y hola qué tal yo soy maxi tuning y estamos en gta 5 continuando esta serie creo que esta es la siguiente misión que debemos hacer estamos con el personaje franklin y vamos a ver lo que hablamos con esta chica no hay nada malo conmigo no se ve tan bien, ¿dónde está JB? bebiendo ¿y qué es tú? quiero decir, ya me quito ¿sabes lo que estoy diciendo? casi sí, lo que sea JB, mira, JB va a perder todo va a perder la casa, ¿sabes lo que estoy diciendo? el negocio, todo y tú, su esposa, dijo que te iba a ayudar él no es mi esposa lo que sea, si eso es como te sientes ¿qué diablos sé de tu montaje? es fácil, si JB pudiera hacerlo, puedes hacerlo por f*** te voy a enseñar a ver ey, mire, veamos esto rápido, tengo un p*** para hacer n***, necesitas despejarlo Tienes que estar vivo en una misión con esta chica, vamos a ver qué es sube, sube, sube vamos vamos ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! Ya vamos llegando, miren, es acá, cerca Estaciono por acá, ah, debo ingresar, vamos Ah, miren, es con este carro Vamos a cuadrar este carro por acá ¡Oh, yeah! Como lo tengo de lindo, miren, la parte de adelante, wow Está genial Y vamos a coger este carro ¡Vámonos! Con este vamos a hacer la nueva misión Esperemos a mi amiga Vamos, vamos, súbete 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Lista? ¿Lista? Mentira, vamos Vamos, vamos Y nos fuimos Perfecto Vamos a ver, ya nos asignaron el punto a donde debemos ir Wow, este carro está súper grande y es un poco lento Oh my god Oh por Dios Oh por Dios, ¿qué estoy haciendo? Estamos cubriendo a una persona que al parecer no pudo hacer su trabajo hoy Y vamos a recoger un coche Vamos a tomar, tomar, cuidado ¡Ay, cuidado! Wow Disculpenme, aún no le he cogido el control a este vehículo Voy a meterme por acá Esto era lo que le faltaba ¡Eh, correcto! Ahora sí Miren, un unicornio Un unicornio morado O Vegeta Un unicornio morado O Vegeta Vamos, vamos 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 a ver Y por aquí Estamos llegando Tampoco era muy lejos Aquí debo centrarme en el objetivo, miren Esperen, ni lo veo, no lo veo ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? A ver, a ver, a ver Mírenlo, mírenlo, está acá Bueno Dice que debo Voy a encajarlo Entonces, esperen Me hago en la parte de adelante Y debo bajar la guía No, ese no es Ay, ¿con cuál bajo la guía? Ah, listo, listo Miren, miren Wow Voy a acomodarme un poco mejor Esperen, esperen A ver, lo hago un poco mejor Bien Creo que Listo Lo he enganchado y perfecto Ahora Lo vamos a llevar con calma Voy a tratar de hacerlo muy bien Tan, tan Con mucha calma Con cuidado Con cuidado Bien hecho Vamos, vamos Y lo llevo Y lo llevo Lo llevo Hasta el momento Va súper Lo llevo con mucho cuidado Hasta el momento Oye, señora Oh Wow Wow Señora va con mucha calma Oh my god Hasta ahora se enteró Amiga, acá llevo tu auto Tranquila Estamos haciendo un buen trabajo Nos vamos Nos vamos O sea A veces tiende a ir un poco lento El ordenador No sé por qué sucede Como en este caso Miren Me disculpan En realidad Ya vamos A llegar Voy a meterme por acá Cuidado 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 Ahora por acá Oh Wow Bien hecho Vamos, vamos Max He cogido un poco El control A este vehículo Estamos llegando Perfecto Ay, no Uy Taxi Por amor Adiós Así hacemos un accidente Ahí Increíble Bueno Vamos bien Ya casi Ah, miren Al mismo lado Creo que este Es el mismo lado ¿Dónde? No sé, no sé Sí, es el mismo lado Ah, miren Ya nos abrieron Vamos a dar reversa Anchan Uy, cuidado Para no dañar el vehículo Uy, por acá Ingresamos Perfecto Acá debo estacionarme Vamos a ver No, al parecer Debo estacionar El vehículo A ver, a ver, a ver Listo Oh, qué buen trabajo Quedó un poco mal Estacionado Pero lo logramos Sí, salvamos Sí, salvamos Y con eso Completamos la misión Espérenme abajo De este vehículo Tan grande Chao Era una amiga Chao amiga De nada Y bueno chicos Espero les haya Y chicas Claro está Que también ven mis videos Espero les haya gustado el video Si les gustó No olviden en darle like Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete al canal No siendo más Recuerda que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos el próximo video Chao Chao Chao